El argentino Silvio Romero se convirtió en uno de los elementos no convocados por el técnico Miguel Herrera para el encuentro de la jornada 2 ante Pachuca. Silvio ha sido buscado por Independiente y Ríbar Plata en el presente mercado invernal, pero la directiva azul crema no ha llegado a un acuerdo por el elemento de 29 años. El futbolista marcó cinco goles en 2017 cinco goles de liga, pero ha sido uno de los elementos más cuestionados debido a su escasa cuota. El chino fue suplente en la jornada 1 del presente clausura 2018 en contra de Querétaro y se mantuvo en el banquillo todo el cotejo. Los suplentes para el juego ante los hidalguenses fueron, Óscar Jiménez, Edson Álvarez, Cecilio Domínguez, Joey Corona, Aldo Cruz, Alejandro Díaz y Francisco Córdoba.